Corazón, ya nunca más te voy a encontrar llorando El amor ya te llegó, vas cantando, vas cantando Lo buscaste muchas veces, no lo pudiste encontrar Cuando menos lo esperabas, el amor te hizo cantar Y por eso siento mucha alegría, porque soy feliz, yo quiero gritar Corazón, ya nunca más te voy a encontrar llorando Hoy te veo sonreír, el amor me fue cambiando Hoy la dicha me saluda, hoy el mundo no es igual El amor cambió mi vida, el amor me hizo cantar Corazón, ya nunca más te voy a encontrar llorando Corazón, ya nunca más te voy a encontrar llorando